Nuevamente, buenos días con todos ustedes. Los chicos de primer nivel, estamos aquí con Leónel, con César y con Antoine. Bien, estamos comenzando el día de hoy con una lectura llamada El Fabricante de Deudas. Esta lectura es un pequeño extracto de una obra, ¿correcto? Es una obra que pertenece a la corriente de la generación del 50. Esta es una obra también creada por un autor peruano llamado Sebastián Salazar Bondi. ¿Por qué se dice que pertenece a la generación del 50? A todos los autores que han escrito en esta época, que es más o menos 1950, se les pone con este nombre. Ya que esta generación o esta época se caracteriza, chicos, porque aquí comienzan las migraciones. ¿Las migraciones de dónde? De provincia hacia la capital, llamada en ese entonces Lima. En ese entonces se le decía a la capital, ¿no? Hoy día ya es una ciudad descentralizada. ¿Por qué? Porque cada región tiene su propio gobernante, pero en aquel tiempo no. El Perú era centralizado. Todo lo que era moderno, todo el avance tecnológico, las mejores condiciones económicas, estaba aquí en Lima. Por eso las personas solían migrar hacia la ciudad de Lima. Por ejemplo, ustedes tienen padres que son de provincia, ¿correcto? Muy pocos de ustedes son netamente limeños. Es decir, que tengan tres descendencias que vivan aquí en Lima. ¿No? Entonces, aquí vemos estas migraciones. Y con estas migraciones se van a dar muchos cambios en Lima. Por ejemplo, aparecen las famosas barriadas. Recordemos que hasta en ese tiempo no existían los barrios. Aparecen los asentamientos humanos. De todas estas personas que están migrando a la capital. Aparecen nuevas costumbres, nuevos géneros musicales, como la chicha. La chicha es una fusión de géneros musicales. Está ahí, aparece la tecnocumbia, ¿no? Un poquito más adelante ya. Entonces, vamos a ver todo ello. Y a la vez también se reflejan nuevas costumbres. Por ejemplo, vamos a ver que algunos padres, algunos padres intentan casar a sus hijos para subir de nivel económico o tener una mejor condición económica. Es una de las costumbres entre los padres. Van a ver en sus hijos como un medio de mejora. Entonces, justo es lo que vamos a ver en esta obra. El fabricante de deudas se trata de aquel, de unos dos padres llamados Obedot, el papá. La mamá se llama Socorro. El papá es un señor que trabaja, pero trabaja estafando a las personas. Y la mamá es una de esas mamás un poco frías, que también va a querer utilizar a su hija como medio para conseguir sus propios beneficios. ¿Cómo se llama su hija? Se llama Pitusa. ¿Cómo se sentirían ustedes, no chicas? Si es que hicieran eso con ustedes. A ver, sabemos que hoy en día cada quien decide con quién pues va a casarse en algún momento. O incluso ahora ya las chicas deciden quedarse solteras. No lo ven nada de malo. Pero si ellas quieren su libertad, pues no hay problema, ¿verdad? O algunas deciden casarse sin perder su libertad. Como otros también todavía no pierden esa idea de vivir al costado de un hombre. No existen diversas ideas, todas se respetan, no hay problema. Pero en esta obra Pitusa en realidad está enamorada de un joven llamado Ángel Castillo. Y los padres quieren que se case con un señor llamado, o al cual le llaman el Marqués. A la vez existe otro personaje, Cash, que es el que presta dinero. ¿No? Curioso su nombre, Cash. Luego tenemos a Jacinto, que es el mayordomo de la familia de Obedot y de Socorro. El mayordomo se llama Jacinto. Y estos personajes son los que vamos a ver aquí en este extracto de la pequeña obra. Como siempre ya les dije, yo comienzo con la lectura. Mientras voy seleccionando, ustedes continúan con la lectura. Dice, ah, también no olvidemos que esta obra es una obra de género dramático. ¿Qué quiere decir? Que es una obra que está hecha para representarse en el teatro. Por lo tanto, no vas a observar las palabras o las oraciones en brosa, que es de manera lineal. Sino vas a ver aquí diálogos, diálogos entre los personajes, como te puedes dar cuenta. Y esto no lo vas a leer de manera lineal, sino que tienes que darle otro sentido. Ya les voy a enseñar a ustedes cómo es que se lee este tipo de lecturas. ¿Ya chicos? La especie de esta obra es comedia. Quiere decir que tiene algunas partes un tanto graciosas, ya que se hace crítica a la sociedad en esta obra. Dice, a ver, sala de una gran residencia, es media mañana, suena el timbre, Jacinto, el mayordomo, acude a abrir. A los pocos segundos se precipita al interior David Cash. Acá entra el primer personaje, Cash. Dile al señor que quiero hablarle, que esta vez no admito ninguna excusa, que voy a acudir a la justicia. Sí señor, con su permiso. Disculpen esta entrada en escena, señores y señoras, pero no podía haber sido de otro modo. ¿Ven ustedes todo esto? Es la sala de un hermoso chalet de dos plantas, rodeado por un jardín digno de Marajá. En total tiene siete habitaciones, una residencia como para embajada o colegio inglés. ¿Y cuánto cobro por el arrendamiento de semejante palacete? Una miseria. El inquilino, don Luciano Obedot, me debe tres meses de arrendamiento, pero estoy decidido a desalojarlo. ¿Correcto? Por eso, como se dan cuenta, en un diálogo, en una obra dramática, no se leen las partes que salen entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es una indicación para realizar el diálogo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que está entre paréntesis yo no lo he leído. Solamente lo asumo. ¿Quién lo asume? La persona que está haciendo lectura o que está dando los diálogos. Por ejemplo, acá dice al público, ¿por qué es lo que va a hacer el personaje? Cuenta también qué es lo que realiza el personaje. Se cerciora de que nadie en la escena lo escucha, confidencial. Quiere decir que lo va a leer más bajito, que es lo mismo que dijera susurrando. Arriba decía vociferante, quiere decir molesto. Dile al señor que quiero hablarle. Ahí están los signos de exclamación incluso. ¿Correcto, chicos? Entonces, de esa forma le hacemos lectura. Si vemos algún párrafo libre, como es al inicio, es el narrador que está haciendo introducción. Vamos a ver, a ver qué tal comprendieron. Continúa, Antuene. Aunque sea un señorón, sin pizca de remordimiento, lo pondré de patitas en la calle. Lo he oído todo, mi querido, querido Crash. ¿Será usted capaz de hacerle esa canallada a uno de sus semejantes? ¡Alto! Usted no es mi semejante. Usted vive en un mar de deudas. Yo no tengo acreedores. Usted es el inquilino remiso de esta casa. Yo el propietario. Usted aparece en las páginas sociales de los diarios. Yo soy apenas un cash a quien de nada le ha valido invertir sus pocos ahorros en bienes raíces. No somos, pues, semejantes. No me envuelva con sus palabras. No escucharé ni un solo de los hábiles argumentos que le permiten vivir como un príncipe sin pagarle nada a nadie. Correcto, muy bien. Entonces, Antoine, vamos a ver la conversación entre Obedot y Cash. Recordemos nuevamente que Obedot es aquel señor que trabaja estafando a las personas y que además se da la vida de rico cuando en realidad no es una persona rica. Pero él lo hace parecer así. Como le dice Cash, incluso, él sale en una de las revistas sociales. Por eso es que le dice, no te compares conmigo, le dice Cash. Tú apareces en las páginas sociales, vives muy bien, ganas muy bien. Yo soy una persona que está saliendo adelante, ¿no? Y sabemos que Cash es quien? El presta, el prestamista. Vamos a ver qué sucede en la conversación entre Obedot y Cash. Sigue, Leónel. Obedot, levantando la voz, la apagaré, pero evitemos la violencia. Ah, a ver, Leónel, aquí nos damos cuenta, ¿no? Antoine dice, ajá, a mí ya nos dimos cuenta. ¿Quién no está atento a la explicación de la MIS, no? Acá recordemos, Leónel, que cuando hablamos de género dramático, es decir, leemos diálogos, no leemos lo que está entre paréntesis, solamente lo asumimos. ¿Correcto, Leónel? No te olvides, Leónel, lo que está entre paréntesis no se lee. A ver, un ratito. No lo digo, entonces, MIS. Claro, no se dice lo que está entre paréntesis, tú solamente lo asumes. Por ejemplo, mira, si dice ahí, levantando la voz, quiere decir que tú tienes que levantar la voz. Le pagaré, pero evitemos la violencia, ¿no? Ahí hay un levantamiento de voz. Te das cuenta, solamente se asume. Un ratito, Leónel, mi lapicero no pinta un ratito. Ya, ahora sí. Leónel. No se olviden, chicos, de estar atentos a lo que está explicando la MIS. Ya está. Bien, Leónel, ahora sí comienza de nuevo. Le pagaré, pero evitemos la violencia. No oigo nada, soy todo ojos. Muéstrame el dinero y se quedará usted en paz. No me cuente otro cuento más, se lo ruego. Le pido que espere un poco. Y quién me espera a mí, o me pago a usted ahora mismo los tres meses que me debe, o lo hago desalojar esta misma tarde. Calma, por favor. Leyó que mi hija está a punto de comprometerse. Déjeme consumar ese maravilloso matrimonio. Mi mujer leyó algo sobre una pretendiente aristócrata. O no sé qué del dicho al hecho, mi querido señor. Hay mucho trecho. Además, ¿quién garantiza que la nobleza de una persona está acompañada de fortuna? Correcto, muy bien, Leónel. Entonces, seguimos viendo aquí la discusión entre Cash y Obedot. Nos hemos dado cuenta que Cash está pidiendo que le paguen lo que le deben, porque sabe que es un hombre rico. Y Obedot le dice, cálmate, cálmate, no te desesperes, ¿no? Poco a poco te voy a pagar, solamente quiero que esperes que mi hija se case, le dice. Y Cash le dice, sí he leído, o mi mujer ha leído algo sobre un pretendiente aristócrata, quiere decir, alguien de clase alta, ¿no? Y también le dice aquí, Cash le dice, ¿quién garantiza que la nobleza de una persona esté acompañada de la fortuna? Le dice, ¿no? Además, le dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué significa esto? Quiere decir que de a lo que me dices a lo que va a suceder, pues hay una distancia muy larga, ¿no? Vamos a ver qué continúa. Fernando, tienes que encender tu cámara. César, lo mismo. Ah, César sí está prendido. Carolina también, ¿ya? Bien, César, continúa la lectura. Vamos a César, en este caso, dice. César. César, ¿me escuchas? Parece que hay un problema con César. A ver, Carolina, ayúdale a tu compañero César. Tú que eres tan buena. Vamos, Carolina, todo lo que está resaltado. ¿Tienes que encender tu micrófono, Carolina? Ya, correcto. Ah, ¿qué me hizo? Correcto. ¿Dónde no se quedó? Ya me perdí. En este caso, está resaltado, Carolina. Mis... En este caso, nadie osa ponerle en duda. El marqués de la vieja es propietario de media andulación. Crash. Está bien. Ojalá no sea pura fantasía, pero viene a cobrar. Y no me iré con los bolsillos vacíos. No me iré con los bolsillos. 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 Pero no... Intoleramos. Intoleramos. Obtener un último plazo. Cash. Se pasea por la habitación en silencio. Luego de una pausa, habla. Creo que hay un solo... Solo un... Firmeme. Una lectura a 30 días por 12.000 soles. Los tres meses vencidos y que corre. Obedor. Desencanto y melodramático. Así es la justicia humana. Duda para ella. Es por... Es porque el asesino... El asesino se castiga... Procurando en delincuente alojamiento, alimento regular y reposo. Es decir, la cárcel, la duda, por el contrario, lanzada al pobre deudador. Deudor. Al imper... A la interperie y al... Al interperie y al hambre. Correcto, Carolina. Muy bien. Entonces nos hemos dado cuenta, Carolina, que no has estado atenta a la explicación. Porque nosotros habíamos dicho que cuando es un texto dramático, nuevamente les indico por tercera y última vez, chicos. Cuando es un texto dramático, quiere decir un guión que está hecho para ser representado en el teatro. ¿Qué es lo que no se debe de leer? Bueno, primero, no se lee a los personajes, el nombre de los personajes. No se lee. Segundo, no se lee lo que está dentro de los paréntesis. Y tercero, hay que darle el sentido que nos indican los textos, perdón, los signos de exclamación o interrogación, o lo que nos indique lo que está entre paréntesis. Por ejemplo, a veces lo que está entre paréntesis nos dice susurrando, quiere decir en voz baja. Muy molesto, quiere decir con voz alta y enérgico. Entonces tengo que tomar en cuenta solamente lo que me indica lo que está entre paréntesis. Más no leerlo. ¿Correcto, chicos? Entonces vamos a ver aquí que Cash quiere meter preso aquí a Obedot. ¿Por qué? Porque no le ha pagado su deuda. No le ha pagado lo que le debe. Vamos a ver qué continúa. Recordemos que Cash es un hombre que se cree rico. Que se cree con mucho dinero, que se cree con posición. Sin embargo, vamos a ver aquí que no tiene dinero. Fernando, continúa la lectura. No hagas frases, por favor. Le haré una concesión más. Una letra hace 60 días. Un poquito más de piedad aún, amigo Cash. A 90 días. Más los intereses. Entra, socorro, la esposa de Obedot. Hay, socorro, la solución en el matrimonio de Pitusa. Todavía no me explico qué cosa de su persona ha traído el marqués de Ronda Vieja. Pitusa tiene su encanto. Tiene sentimientos delicados. Es culta. Obedot. Sentimientos de Noela Rosa. Espero que considere el matrimonio como una transacción económica. Muy bien, chicos. Muy bien, Fernando. Nuevamente, Fernando, te indico, por última vez, esto sí, que los personajes no se leen. ¿Correcto? No se leen. Solamente se cambia un poco en la entonación de voz. Ya, chicos, siempre atentos. Chicos, por favor, recordemos que ya es el cuarto bimestre, el último. Como ya estamos acabando, ya. Entonces, hemos visto aquí que Obedot y Cash quedan en una solución. ¿Cuál era la solución? Firmarle unas letras. Pero Cash, obviamente, le va a cobrar los intereses. Y Obedot luego habla con su esposa, socorro. Recordemos que Obedot es el esposo de socorro. Ambos tienen una hija que se llama Pitusa, a la cual quieren casar con el marqués de Ronda Vieja para ascender en su posición económica, ya que ellos solamente aparentan que tienen dinero. Sin embargo, no lo tienen. Y ahí Obedot con socorro están hablando acerca de su hija y le dice que él habrá visto el marqués de Ronda Vieja, nuestra hija. Y su mamá le dice, pues tiene sus encantos, no es delicada, es culta. Y el papá dice, bueno, esos son sentimientos de novela, le dice. Espero que considere el matrimonio como una transacción económica. A ver, continúo yo y luego indico quién continúa entre ustedes. Solamente como para indicar la lectura, ¿ya chicos? A ver, dice acá. ¿Qué idea, Luciano? ¿Te casaste conmigo como hombre de negocios o como enamorado? Como un Romeo que se desposa a su Julieta. Ahora llama a Pitusa. Es preciso que tome en serio al marqués. Me casé creyendo que el famoso general, su abuelo, había dejado una herencia fabulosa. Ni un centavo, así como lo oyen, ni un centavo partido por la mitad. En fin, esa carta me falló cuando yo era un crédulo soñador. Pero la del marqués está marcada. Esta vez, gracias a mí, una persona de esta familia va a acertar en la ruleta del matrimonio. ¿Se dan cuenta? Ahí siempre voy siguiendo lo que me recalca, lo que está dentro del paréntesis. Y bien, vamos viendo que en la historia, en realidad, Obedo se casó con Socorro porque su papá le dijo que le iba a dejar una buena fortuna cuando no fue así, ¿no? No les dejó nada. Vamos a ver aquí. Entran Socorro y Pitusa. Continúa la lectura, Antoine. Hijita, te va a casar. Eso, en los días negros que corren. Es algo que testimonia la existencia de Dios. Ya te habló el joven Castro. Siguiendo en él. El joven Castro, ¿quién es? Ángel Castro, papá. Una vez fui con él a una fiesta. ¿Puedes pasar a la otra parte? A ver, solamente hasta ahí, Antoine. No has terminado. O de repente no has terminado y no se ha escuchado, Antoine. A ver, dice un tipejo paliducho. Un muchacho delicado, papá, le dice, ¿verdad? Ahí a Pitusa. Entonces aquí, Pitusa ya le está indicando a su papá que ella ha conocido a otro chico. ¿Cómo se llama? Ángel Castro. ¿Dónde lo ha conocido? En una fiesta, ¿no? Por eso su papá le pregunta, ¿quién es? Le dice, un muchacho paliducho. Y él le dice, no, un muchacho delicado, papá. Ahora sí continúa, Antoine. Hasta donde es subrayado. Hasta donde está. ¿Y por qué debería hablarme? Para pedirte mi mano, papá. Queremos casarnos. ¿Y qué pruebas tienes de que ese individuo te quiere? Me siento amada y él quiere casarse conmigo. Muy bien, Antoine. Entonces, ahí vemos que Pitusa está enamorada de Ángel Castro, ¿no? Ella le dice con naturalidad, me siento amada y él quiere casarse conmigo, ¿no? De manera natural, ella no, quizás no sospechaba de los planes maléficos que tenía sus papás. Eran Obedot y Socorro. Continúa la lectura, Leone. ¿Quién es él? ¿Cuál es la familia con que cuenta para casarse? Se llama Ángel Castro, estudia en la universidad, es huérfano. Huérfano, estudiante, Castro, nada. Escúchame, criatura. Bueno, te casas con el tal Ángel, tú no tienes un real. Él tampoco. Al día siguiente de la boda, ¿qué comen? ¿Lo han pensado? Lo que haya. Un pan, una papa, un vaso de agua y nos querremos más. Eso es pura fantasía. Alquilaremos un pequeño departamento en las afueras. Yo seré su sirvienta y él mi sirviente. Cocinaremos juntos, lavaremos los platos juntos, leeremos juntos. El amor nos ayudará a vencer todos los obstáculos. Muy bien, Leone. Qué romántica Pitusa, ¿no? Qué romántica. Ella dice, van a vivir a pan y a agua. Y además van a vivir del amor. Claro, ¿no? Seguramente el amor va a llenar su estómago. Pero aquí vamos a ver, chicos, que Pitusa, pues, es una jovencita un poco soñadora, ¿no? Un poco ilusoria. Ya que es cierto que el joven Ángel Castro todavía no tiene nada, ¿correcto? Pero está estudiando. Entonces, lo más importante, chicos, es que ustedes, bueno, les doy como consejo, tengan las herramientas para salir adelante. Y me refiero a herramientas con estudios para que ustedes puedan tener una vida adecuada. De repente, no con lujos, pero sí sin carencias, ¿no? Y en este caso, Pitusa, pues, no le sabe responder a su papá porque ella le responde de una manera muy ilusoria, que van a vivir a un vaso de agua, a un pan, y del cariño, del cariño van a vivir todos los días, ¿no? Sin embargo, no es así. Ella debió responderle que, pues, Ángel va a terminar de estudiar y quizás ahí puedan tener una mejor condición. Y a lo mejor ella también podría estudiar. Pero recordemos que todavía estamos en tiempos antiguos y a la mujer no se le daba mucha importancia en cosas del estudio. A ver aquí. Fernando, continúa. Perdón, desde aquí es. Continúa, Fernando. Estudia tu galán. Antropología. Antropología. ¿Y para qué sirve eso? El mundo futuro necesitará a los antropólogos. Y mientras esperaremos que venga ese mundo futuro, ¿cómo se las arreglarán? Todo lo solucionará nuestro cariño, nuestra unión. ¿O Angelito conoce la situación económica por la que atravesamos? Nunca hemos hablado de dinero. Ah, te cree rica. Te sabe buena. Ahora comprendo. Escucha, hijita, le vas a decir a ese niño que venga a hablar conmigo esta tarde, ¿sí? Correcto, Fernando. Muy bien. Entonces, ahí vemos que el papá intenta aconsejarle a su hija. De todas maneras, no tiene un gran consejo el papá. Pero vemos que la hija le informa que él está estudiando antropología, ¿no? Y le dice, tu Angelito conoce nuestra situación económica. Y ella le dice, no, nunca hemos hablado de dinero. Y el papá le dice, ah, te cree rica, ¿no? Y ahí vemos que, claro, como ellos salían en las páginas de sociales, obviamente, Ángel puede ser que piense que ella es una persona de dinero, ¿no? Y el papá Lizabla comprendo. Escucha, hijita, le vas a decir a ese niño que venga a hablar en la tarde conmigo, le dice. Y ella, pues, acepta. Le va a decir a su enamorado que venga. A ver, continúa, Leonel. Claro, papacito A las cinco lo espero Atiéndeme bien ahora Hace unos días conociste a un distinguido joven español El marqués de Ronda Vieja Oh, sí Un pescado Un pescado que me molestó toda la noche Un caballero que te hizo la corte Ese señor vendrá esta noche a cenar con nosotros Pues está interesado en ti Tu madre y yo vemos con muy buenos ojos a ese pretendiente No serás hija mía La señora de Castro Serás la marquesa de Ronda Vieja No cocinarás ni lavarás Viajarás, tendrás joyas Serás una reina ¿Has entendido? Papá, quiero la felicidad Aunque sea en la pobreza Correcto, Leónel Muy bien, entonces el papá trata de hacerle entender a su hija De que no lo es todo el amor Sin embargo, tampoco podemos irnos al extremo De casarnos con alguien Solamente porque tiene dinero Para viajar, para tener joyas Tampoco eso es lo adecuado Sin embargo, la chica le dice Papá, quiero la felicidad Aunque sea en la pobreza Ella quiere ser feliz a como dé lugar Bien chicos, este es una pequeña Un pequeño extracto, como les dije De la lectura El fabricante de deudas Obviamente es más largo Este solamente es un pequeño fragmento Y vamos a ver que es de Augusto Salazar Bondi ¿Quién es él? Él es un dramaturgo Porque se encargaba de escribir obras de teatro Poeta y crítico literario Correcto Él es peruano Él murió a los 40 años de edad Fue uno de los más grandes intelectuales Contemporáneos de nuestro país Y ha trabajado con mucho empeño Promoviendo incansablemente El desarrollo de la poesía El teatro Y las artes plásticas En el mundo Dice abajo acá La búsqueda de la autenticidad nacional El enfrentamiento entre la autoridad Y el pueblo Y la preocupación por el hombre peruano Son intereses constantes Que se reflejan en su obra Como hemos visto Siempre una obra tiene un fondo Y tiene un contexto ¿Cuál era el contexto? La generación del 50 ¿Qué estaba sucediendo ahí? Venían personas migrantes Migrantes de provincia Como lo menciona aquí ¿No quieres casarte con un Castro? Le dice ¿No? Porque Pues Castro No suena a un apellido Pues imperante Como si lo suena El Marqués ¿No? De Ronda Vieja Suena más fuerte Entonces se tomaba bastante En ese tiempo En consideración El apellido Sabemos que los apellidos De provincia Pues son Quispe Tal vez Guamán ¿Correcto? Por ahí Mamani Entonces en ese tiempo Esos apellidos También eran algo Algo Digamos que Despreciados ¿No? Por estas personas Que querían volverse De la clase alta Pero pues hoy en día Sabemos que todos Pues somos Iguales Hay muchas personas Que vienen de provincia A triunfar Aquí a Lima A tener un mejor futuro Bien chicos Aquí tienes el cuadro De comprensión De lectura Y de comentario ¿Correcto? Aquí lo vas a rellenar ¿Cuál es el título Antoine de la obra? Vamos Antoine Título Ay mi Fue mucho texto Que se me olvidó El vende El vendedor El vendedor Perdón 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 Me estoy confundiendo Antoine No es el vendedor Y tú me sigues Antoine Es el Fanny Algo que tiene que ver Con fabricante Fabricante de Impostor ¿De qué estaban hablando En toda la lectura De las deudas? De las deudas Deudas Y que quería meter A la cárcel Muy bien Entonces se llama Fabricante de deudas ¿Correcto? El fabricante de deudas Será el título El título de la lectura ¿Quién será el autor? Te lo mencioné Augusto Salazar Bondi Ahí llenas Augusto Salazar Bondi También lo tienes ahí En la lectura ¿Cuál es el género De esta lectura? El género es Dramático ¿Por qué? Porque está hecho Para representarse En el teatro ¿Cuál será la especie? La especie es Comedia Nacionalidad Nacionalidad El autor Este sí lo recuerda Seguro Fernando ¿Cuál es la nacionalidad El autor? Vamos Fernando Lo dije hace un momentito Nada más ¿Sí? Claro Hace un ratito Lo hemos mencionado Fernando Español Español Muy bien No Mentira Fernando No es español A ver Leonel ¿Cuál es la nacionalidad De este autor Con su obra Leonel? Vamos Leonel Mire que a Leonel Y Fernando Yo siempre los veo Atentos a la pantalla Muy atentos Vamos Leonel Ahí lo tienes Suéntalo Leonel Suéntalo ¿Cuál es la nacionalidad? ¿Cuál es la nacionalidad? ¿Cuál es la nacionalidad? Gracias y alegría Muchísimas